Muy buenas a todos, soy Alonite y estamos de vuelta. No de vuelta, sino que sería la primera vez que voy a subir Dark Souls. Pero quiero hacer una cosa. No quería subir Dark Souls el 1, todo entero. Simplemente quiero subir los jefes. Y los primeros jefes me parecieron, digamos, no son tan difíciles. Y no me di cuenta de que podría estar grabándolos a todos. Así que no me di cuenta y ya estoy acá. ¿Dónde está Orstein? Orstein y Smog. Así que voy a grabar derrotados. Quiero derrotarlos a esos. A esos dos miserables. Y vamos a grabarlos. Vení caballero, vení, vení, vení. Bueno, seguramente quiero hacer, quiero grabar hasta que lo venzan. Siempre ese, siempre ese me tiene que dar un lanzazo para, de calentamiento, es el lanzazo de calentamiento. O sea, me obliga a gastar ya un esto. Voy a pegarla a la huida. Y seguir, dale, corre. Acá están los dos gigantes estos. Y dale, quiero el sniper que está por allá. Dale, gran, no te venís para acá. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. No, dale. Uy, dale. Uy, dale. Llegó demasiado rápido, más rápido que lo que imaginé. Bien. Vamos. Me habían recomendado que... Que si tengo que vencer, tengo que vencer a Smog. Y dejarlo hasta el final. No, él no. Bueno, ese fue el tiro de práctica. No, no, no. No, 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 no. Tiro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya comenzamos. Bien, se me ocurre una estrategia de cómo podía vencer. Estuve practicándolo. La idea es que no tengo que perder el... O sea, no sé si siempre tengo que tener la visión de los dos. En ningún momento tengo que perder la visión de uno de... Especialmente de Orten, que es el que más me preocupa. Smog me mata de un golpe, prácticamente. Pero Orten es el que más me va a joder. Porque es el más ágil. Y el que siempre me va a atacar de la espalda y... Y por si no saben, Orten es el flaquito y... Y Smog es el grandote. No, no. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo ves, no lo ves. No lo ves. Porque encima le pego una burrada. Le pego un montón. Pero... ¡No! Bueno, Orten te di la... Smog te di el golpe de práctica. Ese fue un tiro de práctica. No, pero a él, no. A él, no. Tienes que pegar al otro. Ahí, llame, llame, llame. No, 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 no. Ahí está. Bien, 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 bien. Sí, 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 sígueme. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. No. No, Dalí. Ahí, por favor. Bueno, voy a tirar la lanza. Me trato de poner delante. ¡No! Supuse que el gordo me iba a proteger. Pensé que el gordo me iba a proteger. O sea, iba a pegarle, iba a... Nah. Por cambiar la ruta, acabo de recibir otro chile. O sea, mi idea, lo que pensé en mi cabeza, se veía mejor. Era que la lanza iba a chocar en el trasero de Orstein. Obviamente, no lo iba a dañar, pero no me iba a perseguir. Pero no. La lanza atraviesa Orstein y me pega. No, que se es Moj, Nacho, que se es Moj. Estoy rayadísimo con Orstein. Con su nombre. No, 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 no. Deme un minuto. Por favor. Por hacerme el vivo de querer llevarlo por un lado y después que... ¡No! Va a venir Orstein corriendo. ¡Sí! Y voy a esquivarlo. Bien, perfecto. Es Moj, tendrías que venir corriendo vos también. Bien, perfecto. Por favor, aliviense. ¿Quién? Ahí. ¡No! No, no, no. ¡Noooo! ¡Uy, lo esquivé! ¿Dónde está el otro? Ahí atrás, detrás de mí. Por eso tengo que mantener a los dos en visión. O sea, si dejo de ver a uno. A ver, voy a venir. ¡Uf! Perfecto. Bien, prácticamente siempre hace lo mismo. Ahí, los veo a los dos. Los veo a los dos. Orstein, por favor. Es Moj. ¡Mmm! Ahí está. Acá, lo veo, lo veo. ¡No! ¡Uy! Ya no vi tarde. ¡Ay, pero... Me gustaría curarme, dale. Tire el lanzazo al aire. Ahí está, perfecto. Me curo. ¡No! ¡No! Acá, ahora sí tengo para un golpe. Bien. Esquivo. Perfecto, necesito verlo al otro. Ahí está. Bien. Ahí te veo, ahí los veo a los dos. Toma uno. ¡No! ¡Qué cabrón! Encima, no esperaba que... No sabía que es Moj podía esquivar. ¡Ah, ya está encerrado! Uno. Bien. Debería curarme. Sí, debería curarme. ¡Mmm! ¡No! Un tiro. Bien. Esquivado. ¡No! Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bien. ¡Eh! ¡No, Nacho, no! ¡Ah, no lo veo! ¡No lo veo, no 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 lo veo! ¡Uy! Fallaste bien, gracias. Esa por fallar. Con este de acá sí que le lanzé choque con tres. Perfecto. Necesito verlo. Un, dos. Tira, lanza, perfecto Tira el básico, perfecto Esquivo Esquivo Dale, Smog Tira tu ataque, tira tu ataque, Smog Por favor, tira el ataque, Smog Tira tu ataque No lo veo, no lo veo el otro Ahí viene Oh Ahí está, no Ay, 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 ay What What, what What Ahí está, murió Mending, Smog Bien Si ya era difícil Ahora es más grandote Pero Pero de vencerlo lo puedo vencer Confío En mí Y en mi determinación A pasarlo Y a vencerte Aunque me cuestes Bien, ahí está la pared No sé si llegará el virote por acá No No No, no le llegó No, no, no ¡Muerte! Ahí está, bien, bien No La chupa la idea No, no lo vi Mamá No lo vi Mi determinación a pasar esto Va a ser De ganar Cueste Ok, cueste Otro más Me quedé sin virote Uy Ay Pum Ay No Ay Ay No tienes otro golpe No tienes otro golpe No, 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 no No Lo vi venir Pero Supuse que No llegaría Orstein Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Ay, cabrón No, 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 no Es mujer Eres muy lento No No, 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 no No, 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 no No, tienes que girar Para el Para el Para el costado No para atrás Con que tira eso Bueno La clave de Dark Souls Está en la perseverancia Y en Y en mentalizarse En el objetivo Mente Sobre la materia Morir Es parte De la vida De Dark Souls Así que Tenemos que acostumbrarnos A morir Si no morimos No aprendemos nada Así que Vamos a seguir Dejeme Por favor Alejarme Deme un minuto Un minuto Nomás Prechazo Le pego Once ¿En serio? ¿En serio? No Ay, ay, ay Casi me me Uf No Ay, qué bien Ay, qué bien Nacho Nacho No vuelvas A girar Hacia atrás Tienes que girar Hacia el costado Once Once son once Once son once Bien, creo que Su foco Ciego Son Son los 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 cachitos De pilares Ah, me quedé Sin rato Me salió Muy agulo Ay, no Ay, me siento Sucio Y si gente Están pensando Nacho ¿Por qué no debilitás A Orsten? ¿Y vas debilitando A Orsten Mientras peleas Con tres mojos Y le vas dejando La mitad de vida O un poquito más Le vas quitando poquito Porque va a ser Totalmente al vicio Porque Cuando mato A uno de los dos El otro se enfurece Y vuelve Con toda la solución Así que sería Totalmente al vicio Ir rayándolo Por eso Prefiero que Orsten Esquive Mis ataques A que se los coma No Me levanto Uy, ay, ay, ay Ay Decime que se buguea Hay algún tipo De magia extraña Que me va a permitir Me va a permitir Revivir con esta animación Por favor Alguna Algún tipo Ra, por favor Devuélveme Al menos Con un Cachito de salud Por favor Ra No 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 Ya está Contra la esquina No Contra la esquina No Por favor Por favor Si tienen algo De dignidad Caballeros Podemos solucionar Nuestros problemas Hablando Somos tres caballeros Buscando Seguramente Una razón Muy buena Para Lo que hacemos Yo simplemente Quiero seguir avanzando Y no morir Y ustedes Seguramente Quieren Evitar Que Llegue a Hasta mi destino Pero Podemos llegar a un acuerdo ¿En cuántas almas quieren? Yo se las barmeo Y se las doy Pero No me maten Por favor No me maten Dame la oportunidad De Apreté Mal Ah, hay gran flechas de alma Flechas de alma Ah, bien Esta tengo 30 Bien, 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 bien Bien, 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 bien No Bueno, no les pega tanto Pero tengo mayor cantidad de poderes con este Y se dispara un poquito más rápido Ay, chistronas No No, 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 no Salen encima mío Con chidas pervertidas No Y yo me choco contra la pared Me voy corriendo Ay No Me regalé, me regalé, me regalé Me regalé Regaladísimo Regalado Regalo No sé cuántas veces dije Regalo No Pero traje Tiene uno a otro Que te levanta Te levanta No Ah Todavía vivo Todavía vivo Todavía vivo Todavía sirve Todavía sirve Te voy a decir Ay Me levantó Ah Espera Pero cabrón Pará Por un segundo Ay Mirá lo que me pegó Cabrón 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 Ay Siempre me mata Con ese ataque ¿Qué joder? ¿En sobrevivir? Ay Me quedé sin esto Esta vez No Pero esta estaba jodidísima Ya estaba Menos dos Estus Ya No 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 ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. Ya he descansado y ya me he mentalizado. A ver si puedo pasarlo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me acorrales, maldito gordo! ¡No me acorrales! ¡Zig-zague ya, zig-zague ya, Nacho, zig-zague ya! ¡No! ¡Mala idea, mala idea, mala idea! Y otro más. ¡Bien! ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Bien esquivado, bien esquivado! ¡Bien, Nacho, bien! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, con todo! Para aquella gente que vio mi serie de Titan Souls, ahora entenderá por qué quise tanto ese juego. ¿Por qué me hace recordar tanto a este? ¡Uy, Dios! ¡Ay! Ya decía, estoy excavando demasiado bien. Creo que tomé el Estus antes de que comienzas. ¡No! ¡Pero hay! ¡What the fuck is that?! ¡Otra vez hiciste eso, cabrón! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a vencer! ¡Que sea lo que sea lo que sea que tenga que hacer! ¡Pero te voy a vencer! ¡Ser! ¡Ser! ¡Ay, ay, ay! Ahora acabo de darme cuenta de una cosa de que en los pasillos anteriores hay muchas cabezas de dragones. Por algo se llama Orting y la asesina de dragones. Pero después acabo de encontrar una discrepancia al mismo tiempo de saber todo esto. Es que... ¿Cómo carajo pasa por esos pasillos? Si él es tan grande... Y me levantan como una pera y... Creo que mejor me concentro en pelear que en hablar estupidez. Siempre que tiro el fuerte... Él ataca con el... ¡Puta que lo parió! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Estoy a que saltar para... ¿Por qué salto para atrás? ¿Por qué? No! 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 Tampoco es que haya mucha diferencia de como me daña Voy a tomar un Stuff por la duda Al pedo el Stuff Tampoco es que 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 Sinceramente, no está nada malo la Mardurita, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que mantenerlo lo más rápido, entonces hay que hacerlo pasear la mayor cantidad de tiempo por acá Es que no llegan mis poderes desde acá Ay, se me cansa el dedo Ay, no llego Atento, Nacho, atento ¿Puedo atacarlo desde acá? Ok Bien, eso hubiese sido bueno saberlo hace rato Me dio, ¿en serio? A la mano se hace ese pedacito de pila No llega a la taca No, no llega a la taca Subtitulado por Jnkoil ¡No! ¡Madrid! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me duele todo! ¡Ay! ¡Ay, no creo que no puedo haber gritado tan fuerte! ¡Me duele todo el pecho! ¡Pero lo vencí, va! ¡Te vencí, maldito! ¡Te vencí! ¡No tengo tu lanza! ¡Pero no me... ¡Ay! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era lo de las malditas voces? ¡Ah! ¡Esto! ¡Maldito sea! ¡Qué bicho de mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ay, qué bicho de mierda! ¡Anillo de león! ¡Y sigas semblando! ¡Ah, maldito fue eso! ¡Ah, maldito fue eso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, gente... No les voy a mentir. Creo haberme muerto mínimo unas 100 veces. Ayer grabé durante 4 horas. Y no lo vencí. Y acabo de grabar... Hoy grabando son 3 horas más. 7 horas de grabación para vencerlo al maldito. Y lo único que tenía que hacer era... ¡Cambiarme el equipamiento! Ir más ligeros, pero... ¡Sí! ¡Ay, bueno, gente! ¡Ay, Dios! Creo que voy a seguir haciendo esto. Pero voy a ir por los jefes, nada más. Más adelante grabaré los otros Dark Souls. Pero en este quiero solo grabar los jefes. Si vienen muchos más jefes, más difíciles que... Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríese, compártelo. Y nos vemos en el próximo jefe en Dark Souls. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!